Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a realizar el unboxing de este paquete que tenemos aquí. Se trata de un segundo pedido de cómics que hago a tienda Panini Comics México. Pues en el unboxing anterior fue más que nada a manera de experimento, específicamente esperando atestiguar el resultado de pedir floppies a Panini. Pues obviamente debido al momento que estamos atravesando todos, las tiendas habituales que manejan los floppies que colecciono, pues están cerradas. Así que una vez atestiguado su servicio y habiendo quedado bastante satisfecho, me animé a hacer un nuevo pedido también de floppies. Y como podemos ver, al igual que la vez anterior, el paquete es adecuado, los cómics están muy protegidos con papel burbuja y resguardados con cartón en el interior. Checaremos en un momento más cómo les fue en todo este viaje. Antes de eso, comentaré tiempos, costos y formas de pago por si deciden animarse a solicitarle algo a la tienda Panini México. Levanté el pedido el pasado 20 de mayo, sí porque en el video anterior me equivoqué, dije marzo, pero es 20 de mayo. Y llegó el 25, 5 días después, el envío fue por la mensajería FedEx y tuvo un costo de 40 pesos. Las formas de pago son las usuales débito y crédito, pero también puedes pagar con otras aplicaciones y yendo al Oxxo presentando un código que te mandan al realizar tu pedido. Y bueno, pues procederemos a abrir cuidadosa, delicada y quirúrgicamente el pequeño paquete y veremos cómo nos llegó todo lo solicitado. Y bueno, pues aquí están. Vienen bastante bien resguardados con este cartón protegiendo los cómics en todo momento. Y en esta ocasión solicité la espada salvaje de Conan número 1, portada variante y también este que tenemos por aquí, que es la espada salvaje de Conan número 6, que es el cómic más nuevo. Y la otra, pues es simple y sencillamente la portada variante que utilizaron para los cómics de espada salvaje. En cuanto a costos, les comento. La espada salvaje de Conan número 6, que es este de por acá, vale 42 pesos y la portada variante de espada salvaje número 1 cuesta 99 pesos. Ya habíamos hecho un review de este cómic de espada salvaje número 1 en su versión regular, pero hay muy pocas portadas variantes de Conan realmente. Y siento que el nuevo número 1 de esta serie lo ameritaba y pues al igual que con la otra, la anterior que revisamos, pues quise aprovechar. Fíjense que la portada se siente bastante bien. Es como de otro material, si lo pueden apreciar por ahí. Tiene un acabado mate bastante, bastante padre. De hecho, pues por dentro debe de ser exactamente lo mismo, pero pues cuando menos la portada sí se ve bastante, bastante impresionante. Fíjense que quedé bastante satisfecho nuevamente con el servicio. Los cómics vienen bastante, bastante protegidos y llegan relativamente rápido, muy bien cuidados. Por desgracia, no sabemos cuánto tiempo va a durar toda esta locura de la pandemia, pero es bastante bueno contar con opciones como esta por parte de Panini Comics. Y bueno, pues tener tus coleccionables y todo lo que necesites. También, por ejemplo, si se te pasó algún número de cualquier colección, tienen bastante material atrasado disponible en su página de internet, ahí en su catálogo. Al igual que con el Conan el Bárbaro número 1, esta variante de Espada Salvaje era exclusiva de los puntos de venta oficiales Panini y de convenciones. O al menos eso creo, porque jamás vi esta versión de la portada en el Sanborns. Así que bueno, pues digamos que fui una pobre víctima del consumismo. El otro cómic, el Espada Salvaje de Conan número 6, le traía unas ganas enormes, ya que está escrito por nada más y nada menos que Roy Thomas y dibujado por el gran Alan Davis, de quien me volví completo fan desde que conocí su trabajo en la miniserie de Justice League The Nail, la que le pusieron el clavo aquí en México, cuando fue publicada allá por los años noventas, insisto, en México, por la hoy difunta editorial VIV. Creo que es la primera vez que Alan Davis dibuja a Conan el Bárbaro. Así que bueno, esperen un review de este cómic próximamente aquí en Comics Men. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es arroba Comics Men Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden nos veremos en el siguiente universo.